Esto es NSS Televisión Y pues bueno, Oaxaca hoy, si bien es cierto, tiene presupuestos importantes y en regiones como el norte hoy ves que están haciendo puentes a desnivel y supercarreteras y todo porque ya cubrieron esa infraestructura que le faltaba a Oaxaca en materia de saneamiento, en materia de salud, en materia de carreteras Hoy van ellos, cuando ellos van ya en la modernización de su imagen urbana nosotros estamos todavía generando apenas la infraestructura que es en materia de caminos, en materia de salud, en materia de infraestructura educativa con la cual lamentablemente no contaba Oaxaca y en los últimos 8 o 10 años es cuando se empieza a desarrollar fuertemente y principalmente en este gobierno, bueno, empujando presupuestos, empujando proyectos en la federación y hoy creo que ha hecho un gran logro el gobernador en cuanto a poder encontrar los mecanismos para aterrizar estos presupuestos y hoy se está empezando a ver reflejado y bueno, aunado a los esquemas que han permitido el Congreso, los diputados locales a iniciativa del gobernador donde hoy contamos con PPS que le han permitido hacer la ciudad administrativa hoy estamos construyendo la ciudad judicial que de alguna manera esto va a venir a sanear el centro de la ciudad que lo vemos saturado, que vemos que en nuestras avenidas es muy fácil criticar y decir que hay un congestionamiento gigante bueno, el congestionamiento es producto de esa traza que se quedó histórica de Oaxaca porque hoy debemos de respetar esa traza que hicieron en el pasado los oaxaqueños y esas personas que hicieron esa genialidad en cuanto a diseños arquitectónicos en monumentos que contamos pero que bueno, que son trazas limitadas para el tránsito vehicular y que hoy saturan al centro de la ciudad saturan la posibilidad de que los turistas anden con mayor libertad en cuanto a peatonalmente hablando y que bueno, que tenemos que buscar alternativas y con esto es una de las alternativas que está proponiendo el gobernador generar polos de desarrollos alternos aquí mismo en Valles Centrales que le permitan tener un desahogo a la ciudad que le permitan tener, reforzar su vocación natural que es la cultura y el turismo entonces yo creo que esa es la línea que está trazando el gobernador en sus proyectos generar una infraestructura que le permita desarrollarse ahí está la Ruta Dominica ahí se están haciendo las obras en Puerto Escondido, en Cicatela así como en el Pérez Gasga ahí están las obras que se están haciendo en Yerbelagua y una serie de infraestructura que se está tratando de generar para que sean detonantes de la economía regional es un tanto lo que vamos a informar y pues bueno, también a reconocer que hay falta mucho por hacer no se trata de ir con una actitud triunfalista nunca ha sido esa la intención de este gobierno sino todo lo contrario, de reconocer pero sí también, hoy el gobierno del estado se ha pegado a esa normatividad de transparencia que nos exige la ciudadanía, el Congreso, la Federación y pues bueno, somos un gobierno que tenemos esa obligación y a eso vamos al Congreso explicarle a los señores diputados lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y qué rumbo llevamos bueno, hay una serie de proyectos que están ahí que queremos que el gobernador desea realizar falta terminar el centro histórico él pretende que todo el centro histórico sea rehabilitado en cuanto a sus avenidas infraestructura de agua potable, drenajes, iluminación tú sabes la cantidad de parques tanto que está haciendo el gobierno del estado como el municipio hoy vemos una cantidad de parques totalmente rehabilitados la ciudad de Oaxaca seguramente en dos años será una de las ciudades más bellas sino la más bella de México y bueno, carreteras es uno de los retos que se ha puesto el gobernador en estos dos próximos años generar la infraestructura carretera más grande en la historia de Oaxaca se va a inducir una fuerte inversión en esa materia se tienza a terminar las universidades la ciudad judicial está por ahí el proyecto del centro de convenciones solo por mencionarte alguno de los que se pretenden hacer afortunadamente estos esquemas llamados PPS tanto en infraestructura como en la ciudad judicial como lo es en las carreteras que se van a construir aunado a ese presupuesto que hay pues bueno, va a haber una afortunadamente Oaxaca le va a ir bien dentro de la crisis que hay a nivel mundial la cual pues no se puede evitar Estados Unidos no la pudo evitar bueno, Oaxaca seguramente resentirá de una u otra manera pero afortunadamente nosotros vamos a tener una derrama económica sin precedente en la historia en materia de obra pública o sea, estamos hablando de inversiones que van a estar rebasando los 4 mil, 5 mil millones de pesos en materia de carreteras solamente de los dos de Mitla y de la Costa estamos hablando de cerca de 1.400 millones de pesos en la ciudad judicial y que bueno solo por darte un ejemplo la ciudad judicial en este momento está generando ya 800 empleos y en su máximo dentro de unos 4 o 5 meses van a tener contratadas a 2 mil personas trabajando solamente en ese proyecto aunado a la serie de contratistas y prestadores de servicios como son los alumineros madera y una serie de infraestructuras que van a estarse consumiendo el producto de los comerciantes de aquí de Oaxaca entonces yo creo que yo creo que afortunadamente dentro de esa crisis que hoy es tan sonada creo que Oaxaca medianamente la va a librar bien la va a librar con trabajo la va a librar con una derrama económica que de alguna manera se ve beneficiada de todas las zonas independientemente que se esté haciendo la costa de la carretera eso deja una derrama económica en las diferentes regiones y yo creo que yo creo que si seguimos en esa ruta con este presupuesto del año próximo y seguimos trabajando bajo estos esquemas pues seguramente podremos superar esta crisis lamentable a corto plazo esto fue NSS Televisión